Ubicado a un costado del majestuoso río Potomac y junto al célebre hotel Watergate y la estatua de Benito Juárez, el centro John F. Kennedy de las artes escénicas se ha convertido en el escaparate cultural más icónico de Washington. Más de dos millones de personas, admiradores del arte y turistas, visitan cada año su imponente edificio de mármol blanco, diseñado por el arquitecto Edward Durell para presenciar más de 2.000 presentaciones anualmente, teatro, danza, música de cámara, jazz y la ópera. Del 2003 al 2010, el tenor Plácido Domingo fue director de la Ópera Nacional de Washington, con sede en el centro Kennedy. En sus 45 temporadas, ha sido escenario de miles de obras y presentaciones diversas, incluidos de luminarias latinas, como Carlos Santana. El talentoso guitarrista mexicano-americano fue honrado en una ceremonia especial, en 2013, a la que asistió el presidente Barack Obama. Ha sido visitante, el presidente de los Estados Unidos no pudo contener las lágrimas, cuando la legendaria Aretha Franklin interpretó, tú me haces sentir. A punto de cumplirse el 100 aniversario del natalicio de Kennedy, el centro puso en marcha una serie especial, con nuevos talentos, como el prodijo boliviano José André Montaño, cuya ceguera no le ha impedido seducir con su arte al mundo. Desde hace varios años, el centro Kennedy abrió el escenario Millenium, un espacio abierto al público y gratuito, con el que busca despojarse cualquier vestigio de elitismo y acercarse a las nuevas generaciones de admiradores del arte, de todos los estratos económicos. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.